¿Qué es el papel que cumplen los espacios protegidos en relación con el cambio global? El papel que cumplen los espacios protegidos en relación con el cambio global es muy importante porque son territorios en los que se conservan de una manera especial los procesos ecológicos y por tanto se puede investigar, se pueden seguir esos procesos de cambio con mucho más detalle y eso nos permite trasladar los conocimientos que se obtienen en esos espacios siempre que se elija bien una red de ellos que sean representativos de los distintos ecosistemas al resto del territorio y además nos permite investigar sobre esos cambios y establecer medidas de gestión que vengan a mitigar los mismos entre otras cosas porque el cambio global y sobre todo en espacios que están sometidos al cambio climático como ocurre en Doñana, nos ponen perspectivas de modificaciones bastante intensas de las condiciones geomorfológicas, de las condiciones de biodiversidad y conviene tomar decisiones utilizando la gestión adaptativa como herramienta fundamental para ello a la hora de saber qué fotos fijas queremos de ese espacio a futuro. Gracias. 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 Gracias.